Si tú me lo pidieras Yo te entregaría todo mi corazón Si tú así lo quisieras Por toda la vida sería yo para ti Y si tú me dieras una seña Y eso es lo mismo Me harías tan feliz Pero es inútil soñar Pues ni sabes quién soy yo Yo para ti no existo Por ti me muero yo Pero no puedo cambiar Siempre he sido un soñador Y hasta de a quien me quieras Soñando estaré yo Oh-oh-oh- oh-oh-oh Si tú me lo pidieras La luna, sol y estrellas Pondría yo a tus pies Y si tú a mí me quisieras Lo habría el sueño más lindo Que esa realidad Pero es inútil soñar Pues ni sabes quién soy yo Yo para ti no existo Por ti me muero yo Pero lo vuelvo a cambiar Siempre he sido un soñador Y hasta un día en que me dieras Soñando estaré Oh, 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 oh Oh, oh ¡Gracias!